¿Te molan las skins de CSGO? ¡Mira tú por dónde! ¡Qué suerte! Porque Juan Carlos tiene algo que decirte Adelante, Juan Carlos ¡Chavales! ¡Nuevo vídeo! Volvemos a reaccionar Pero en el día de hoy no vamos a reaccionar Si te ríes, pierdes, a un cofil meme, a vídeos de subs No, en el día de hoy vamos a reaccionar A unos vídeos bastante guays, ¿vale? Son los típicos vídeos que estás con colegas Con la tele de fondo y aparecen y te quedas Toda la noche viéndolos hasta las 7 de la mañana ¿No? Y dices, ¿cómo coño he acabado aquí? Hoy vamos a reaccionar a 25 cosas Que no sabías hace 5 minutos Vídeos te van a enseñar 25 cosas Que no sabías antes de ver el vídeo Entonces, si queréis que suba más vídeos de este tipo Reaccionando cosas que no sabías hace 5 minutos Soltad un pedazo de like, suscribiros Pero sobre todo, que yo note que os ha molado el vídeo Si os mola, denle un like, que yo lo note Si yo entro al vídeo y digo, me cago en la puta Que de gente le ha gustado, traeré más Si no, ¡se finil! Así que sin más dilación voy a callarme un santo mes Y vamos allá A todos estos vídeos a los que voy a reaccionar Tenéis el link y el canal del creador en la descripción, lógicamente Así que eso, si queréis echarle un ojo Y vamos allá Yo voy a ser sinceros, yo cualquier cosa que sepa os diré Esta sí la sé Hay 12 puntos negros Aunque la mayoría de las personas Solo podemos ver 4 a la vez 4 en esta franja 4 en esta Y los últimos 4 aquí ¡Uy, los chavales! ¿Ya ves? Fíjate, si miras a un punto No veis los de arriba Pero tienes que verlo como desde fuera Y ves todos Puntos negros Pero, ¿por qué no puedes verlos todos al mismo tiempo? No, yo sí los estoy viendo todos Esto se debe a que los Pero sí los estoy viendo todos Al centrar tu visión en un punto determinado Dejamos de poner atención a lo que hay a los lados Esto prende un switch en el cerebro Que intenta determinar lo que está rodeando a ese punto Pero lo hace de forma imperfecta Toma información de lo que hay cerca En este caso de la línea de abajo E inventa y rellena el patrón Satus incarnatus O la chinche con rostro humano Como su nombre lo dice Tiene la apariencia de tener un rostro humano Con un peinado extravagante en la cabeza Sí, ¿verdad, chaval? Contando el cielo visible Tanto del hemisferio norte Como desde el hemisferio sur En el cielo podemos ver a simple vista Unas 9700 estrellas En todo el mundo solo existen unos 100 pugalvinos Uno de ellos es Milkshake Y es muy popular en Instagram Cuando un depredador se acerca al nido De un chorlitejo colirrojo Estas aves fingen tener un ala herida Para llamar la atención del depredador Y así alejarlo lo más posible de sus huevos No me lo puedo creer En el caso de que algún día Los extraterrestres lleguen a hacer contacto con la humanidad Te sorprenderá saber que la humanidad Cuenta con una representante Encargada de comunicarse con ellos Simonetta Di Pipo La actual directora del... ¿En serio me estás diciendo que hay una persona Que sería la que hablase Y ya está hablado? Más lo envidia Llamadlo lo que queráis Pero me parece loquísimo Que si vienen los alienígenas Ya se haya hablado Que va a ser ella la que hable Ya habrán venido seguro Pero vamos Yo tengo 100% claro Que si vienen Somos nosotros mismos En un futuro 100% O sea 100% los alienígenas Somos nosotros Viniendo del futuro O alguna movida así Seguro El villano principal Don Lino Tiene el mismo lunar En la mejilla derecha Que su intérprete Robert De Niro ¡Hola! Ya ves ¿En qué punto los nazis Intentaron fabricar un arma solar? Una especie de satélite gigante Con un espejo cóncavo de 100 metros La idea es que este reflejara luz solar Sobre el enemigo Quemando ciudades Y evaporando depósitos de agua Afortunadamente No pudieron hacerlo La marca de productos para gatos Felísimo Y el desarrollador inmobiliario Wadakozan Construyeron unos departamentos Dirigidos a personas solteras Con gatos Están equipados con cientos de repisas Puentes Hoyos y puertas Para que los gatos Se sientan libres Incluso tiene una caja secreta De arena en el baño Hablando de gatos La marca de electrónico Samsung Imprime en sus cajas El diseño Y las instrucciones Para crear casas Para tus mascotas Esto me ha parecido muy top Esto me ha parecido muy top Bro me parece muy guapo Me parece muy guapo Ya me dirás Que tiene que ver en verdad Samsung con eso Pero me parece muy top O sea mira eso Bro que se ve Puta madre Que el gato Está de puta madre Y las instrucciones Para crear casas Para tus mascotas Lo holazo chaval El avión Airbus 380 Tiene cerca de 500 kilómetros De cables en su interior Si lo extendiéramos En una recta Sería equivalente A la distancia Desde la Habana Siempre que hay un avión Digo tío Pero como es posible Que haya O sea que se haya creado Una máquina como esta Y que todo funcione Todo Cada cable Cada fusible Cada mierda Enana que hay Bro que en un avión Habrá miles de mierdas O sea Miles de mierdas Que todo funcione A la perfección En ese momento Es que me parece increíble Mirad esto Ese putísimo avión Son 14.000 kilómetros 14.000 kilómetros Estamos hablando Que de Andorra A Madrid Hay 600 14.000 No debes enjuagarte La boca inmediatamente Después de cepillarte Los dientes Ya que dirige El cloruro En la pasta dental Destinado a proteger Tus dientes Solo escupe No enjuagues El cianómetro Es el instrumento Que mide el tono De azul del cielo El color de cabello Natural más raro Del mundo Es el rojo Solo el 1 al 2% De la población mundial Lo tiene El segundo El rubio Con 4% Le sigue el café Con 12% Y finalmente El negro Con 75 80% Es que es el mejor O sea mirad 15 años El agua Literal Bueno básicamente La gente que no ha entendido esto Lo que han hecho Aquí han sido poner 4 piedras A la misma altura Y dejar que el agua cayese Y han dejado este Durante 15 años Y aquí estás viendo Como la piedra Ya está como un poquito Agujereada La lista como está De que caiga el agua Está deformada bastante Pero es que la de 50 Ya está deformada Que flipas Son suficientes Como para desgastarla Considerablemente En China Las palomas de carrera Son marcadas Con sellos ultravioleta Para demostrar su identidad Y evitar así Que se hagan estafas En este país Las palomas son muy populares ¿Cómo? Los mejores ejemplares Se venden por millones de dólares Que se hacen Reras de palomas Muy parecido a él Pero con el hocico alargado Los paleontólogos chinos Que lo hallaron Le pusieron el genial nombre De Pinocho Rex ¿Sabías que Google Debió haberse llamado Google? Suenan muy parecido G O O G John Anderson Un miembro del equipo De la compañía Se equivocó Y compró el dominio Con el nombre mal escrito Al final decidieron Dejarlo así ¿Sabías que en Google Mola mucho más que Google Google Aragosa España Existe una avenida Con el nombre de Super Mario Con la ayuda de un micrófono Supersensible Es posible escuchar Los pasos de un cien pies Así es como suena Ah bro Imagínate estar durmiendo Y escuchar eso Bro Paleta de colores Con la que empezó Crayola en 1903 Hoy Más de 100 años después Su paleta Tiene 120 colores Distintos Qué pereza 918 drones Fueron necesarios Para iluminar El logo de la revista Time en el aire Mientras se tomaba Esta fotografía Fue la portada De junio del 2018 Escucha que lo de los drones Hacen festivales Loquísimos Que la gente Que tiene esos drones Hay algunos Que los programan Y en el cielo Te hacen un moñigote Andando Os lo puto juro Es increíble A pesar de lo que vemos En las películas Y programas de televisión La ciudad de Nueva York En realidad Tiene muy pocos callejones De hecho Casi todas las escenas De callejones En el cine Se filman En el mismo lugar Cortland Alley LOL Bro Es que estos vídeos Están muy guapos Voy a poner otro Porque no ha durado casi Pero si es verdad Que O sea Son cosas bastante curiosas Y rebuscadas Esta es la cara Esta es la cara De la rana negra De lluvia La rana más gruñona Y triste De todo el mundo No Parece una hamburguesa Bro Súper gordita Sino que simplemente Esa es su cara De pocos Está muy saturada Este fue el violín Que sonó Mientras el Titanic Se hundía No me lo creo A los pocos minutos De que el Titanic Golpeara un iceberg El 14 de abril De 1912 Wallace Hartley Recibió instrucciones De reunir a la banda Y tocar música Para mantener la calma Literalmente Ese violín Valdrá a millones Eso es historia Tío Virtuales De esta forma Puedes recorrerlos Desde la comodidad De tu computadora Te dejamos en la descripción Una lista de sitios Que puedes visitar Virtualmente Sabales Me lanzo una propuesta Como veis Que en directo Un día Vayamos a un museo Todos juntos Si queréis Decidmelo Y en un directo Iremos a un putísimo museo Es que de verdad Tío Oye que a lo mejor Hay que pagar la entrada Y todo Para verlo virtualmente Si queréis Lo hacemos Por las putas risas En el primer 24 Que haga Vamos a un puto museo Bajo el agua En Harry Potter Y el Cáliz de Fuego Justo cuando Harry Intenta salvar También a Hermione Tío Que yo no he visto Esta peli Que yo me he quedado La segunda Tío Por favor No me hagas esto Fue grabado Tiempo después De que se filmara La escena Daniel tuvo que sumergir Su cabeza En un balde con agua Mientras que un par De micrófonos Captaron su voz ¿Sabías que en Estados Unidos Las criptas En los cementerios militares Son numeradas Para facilitar su ubicación? Un número Nunca es usado Así es como hacen Los agujeros De un campo de golf Loool No tenía ni idea Ya ves chaval Los científicos Pueden localizar Colonias de pingüinos Desde el espacio Que chile está Simplemente buscando Parches de hielo oscuro Excremento de pingüino No tenía ni idea No tenía ni idea Que lo veían por eso Bro que estamos hablando De un embarazo De casi 13 meses 13 meses Pereña Madre mía No tenía ni idea No tenía ni idea No tenía ni idea Que las personas Carezcan de huellas Dactilares Solo hay 4 familias Afectadas por esta mutación En todo el mundo Seguramente Al ver estos regalos Al interior de un globo Te preguntaste Cómo es que los pusieron Dentro sin tronarlo La respuesta es Con una de estas máquinas Madre mía El humano promedio Bosteza alrededor De 250.000 veces En el transcurso De su vida No son tantas 250.000 Yo creo que llevaré 100.000 ya O sea Yo estoy todo el puto día Así Sol digital Los relojes de sol Generalmente proyectan Una línea O un triángulo Para indicar la hora Toda esa serie De pequeños huecos Conducen a los rayos solares Para que Según la hora solar Que sea Eso es Jesucristo El 1000 MI26 Es el helicóptero Más grande del mundo Mide 40 metros de largo Y pesa poco más Yo te soy sincero Yo veo esta imagen Veo las aspas Están dobladas Y es como Bro si están blandengues ¿Cómo va a levantar Un helicóptero o eso? O sea ¿No las veis que están Como si fuesen blandengues? Y mira lo grande que Un Boeing 737 En mi mente no vuelve Esta gigantesca roca En la India Desafía la gravedad Su nombre es Van Iraikal Que se traduce En piedra de Dios del Ciel Si es verdad que Da la sensación Que se va a venir abajo Esto parece que tiene aquí Cráteres Si esto parece que es Un puto meteorito Pareciera que los guibones Son la mezcla De un primate Con un sapo Algunas subespecies Como lo se llama What the fuck Que tiene una bolsa Que se infla Y funge como una cámara Resonante No voy a decir Lo que parece Bro no voy a decir Lo que parece No 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 lo voy a decir No lo voy a decir No no Increible Los macacos cada día Nos sorprende más Las pestañas del prionopo Crestiblanco Parecen una flor Me quiere No me quiere Así es como Los astronautas A bordo De la estación espacial Ven las auroras boreales En el hemisferio norte De nuestro planeta Yo antes de morir Quiero ver una tío ¿Sabías que puedes Comprar tu entrada A los récords mundiales Guinness? Si ofreces suficiente dinero A los editores del libro Estos buscarán un récord Que se ajuste A tus habilidades Y virtudes Muchas compañías Hacen esto Para publicitarse Si te da miedo Subirte a un avión Durante una tormenta eléctrica Recuerda que Desde 1963 La ingeniería De los aviones Permite que la carga eléctrica De un rayo Atraviese el avión Y salga de él Sin dañar a los pasajeros ¿Cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué es esto? Y cientos de estudios Que comprueban Que a los perros Les gusta la voz chillona Y aguda Con la que les hablan Sus dueños Las ¡Tú tío! Pueden cerrar los ojos De hecho no tienen Párpados ni pestañas Duermen con los ojos abiertos Es verdad Es verdad chavales Es como un cocodrilo Es un mosquito elefante El único mosquito Que no chupa sangre Por lo tanto No podría contener Ningún tipo de ADN Más que el suyo Científicos de la Universidad de Purdue Crearon un robot Que imita los movimientos Y el vuelo de un colibrí Tal vez en un futuro Los drones tengan este tamaño Bueno chavales Hasta aquí el vídeo Hemos visto dos vídeos Al final O sea los vídeos Son muy cortitos Pero al final Lo que mola Sabéis en plan Información rápida Sin tener que dar muchas vueltas Así que nada Si os ha gustado el vídeo Soltad un pedazo de like Suscribiros Y si yo veo que es muy apoyado Traeré más Y si queréis Que estos vídeos Sean más largos También decídmelo Así que nada No habéis dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Y nos ¡FUEMOS! 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 ¡FUEMOS!